Otro gato. Recuerdo que estábamos solas porque como mi mamá siempre ha trabajado, a nosotros nos dejaban solas en cierto momento. Y yo cuidaba a mi hermana, pero siempre nos vigiaban, pero yo cuidaba a mi hermana. Y esa vez que la llevaron al hospital, pensaron que era cáncer lo que tenía mi hermana al principio, porque es parecida a la sintomatología de la leucemia y el lupia. Es muy parecida. Entonces al principio no sabían lo que tenía. Le iban a hacer una biopsa para ver si tenía esto o tenía lo otro. Entonces... Fíjate que a veces me duele muchísimo. Está bien, yo sé que está bien. Pero mi mamá y él me escribió casualmente. Me dijo, voy a llevar a tu hermano al hospital porque yo sé que ella me extraña. Y yo sé que sus dolores de cabeza y todo es porque yo no estoy. Y yo le escribí a mi mamá y le dijo como, mami, ya tienen que entender que yo estoy aquí por ustedes dos. Yo sentí no acercamientos tuyos hacia ella, sino ella. Yo dije, vamos a hacer una ingresa y... Tocándote la espalda. La otra le dije. La tarra, la espalda. La espalda. La espalda. Me empezó a picar la espalda, Karolín. Tuviste... Tuviste... Esa rascaita era así. Eso no se me dice. No sé ni cómo. No le dije, pongan salarios. Resuelva. Me saqué el águila y le dije, rácame con el águila. Era así, mira así. ¿Por qué me pone un ejemplo amigo? Cuando tú eres buena de corazón, todo lo logras y recién tiene veinticuantos. Veinticuantos. Yo me compré, yo me compré en mi primera casita, los veintisiete. Woldy, mis carteras están a disposición. Me las compré de los treinta los para acá. Son cosas que pueden sonar superficiales, pero son parte de nuestros deseos y muchas veces de nuestros propios complejos de vivir con ese tipo de carencias y las ves tan bonitas en otras personas. Pero te voy a decir algo, las tengo. Pero no estoy así de feliz, como tu sonrisa. Porque fíjate que a mí. Porque eso es lo que quiero llegar. Te ves tan feliz, te ves tan positiva, tan llena de vida. Todas te aman, te abrazan y al final tú dices. De verdad, cuando lo tienes, dices. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no hubiera hecho nada de lo que hice en mi carrera, en mi vida. Y fíjate que a veces mis amigos a veces me dicen como me asombro de de la chica que sos, porque a mí no me da pena, porque a mí no me da pena como. Modelar, porque yo tengo dos facetas de mi vida. La veo con una excelente amiga, la agarro así y nos reímos y le tiro galleta en el pelo y nos en risa. Yo dije para jugar semana inglesa que él jugara con y ella no dijo nada. Alcaro? No, o sea, este con Alcaro. Y más bien cuando me acerqué, abrazó en la cara, me dijo anda, anda, anda donde hay. Y el lunes y viro a todos lados y si concuerdan, beso, beso. Yo lo propuse porque ella no lo había jugado, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Iguaron? Íbamos a jugar, pero alguien por ahí se enchimó. Este, porque fue que yo propuse, no, se enchimó Karina, pero yo le dije, juega tú con Alessandra, como para que no fuera, o sea, para quitar la incomodidad del ambiente, me entiende, pero ya como que no le gustó.